¿Qué tienen en común Ana Rosa Ferreras o Susana Griso? Aparte de odiar a Unidas Podemos, que todos han compartido postre con el ex comisario Villarejo. Sí, parece ser que todos se han reunido con José Manuel. Para el que no esté puesto en el tema, José Manuel Villarejo es un ex policía corrupto que ha estado metido en todo lo fregado. Desde el apuñalamiento de la doctora Pinto y el caso del pequeño Nicolás hasta el ático de Ignacio González o la princesa Corina pasando por la Operación Cataluña, la Kiche... Yo no descarto que veraneara en Puerto Urraco. Yo soy el más malo del mundo. Por tanto, es curioso que ningún medio, salvo La Última Hora, público y poco más, hable de esta extraña o no tan extraña relación de algunos de los periodistas más famosos de España con el ex comisario Villarejo. Por ejemplo, Susana Griso. Es muy receptiva a qué. Federico el que se financió con la caja B del PP. ¿Sigue dando caña a quién? He de decir que en su blog digital Los Santos se excusa diciendo que no era un elogio sino una crítica. Y es cierto que en su programa se la tuvo con Maruenda acerca del ex comisario. Villarejo es un tío que debería... ¿Pero cómo va a ser buena persona? Un hombre que ha prestado... ¡Tim Maruenda o Tim Los Santos! ¡Elige tu equipo! ¡Más periodismo! Mauricio Casals, presidente de La Razón y el íntimo amigo de Florentino Einda. ¿Por qué será que no me extraña? Más de lo que pudieran hablar, tengo curiosidad por saber qué comían. Televisión española y hay un filón. Un especial Masterchef almuerzo con Villarejo. ¡Pssst! Le di detalles y lo clavó perfectamente. ¿A qué se refiere Villarejo? Un truco del fornal, cómo hacer un cochinillo al horno, el examen de Somalí y dos noticias se entienden mejor juntas. Luego dicen que señalan periodistas. Si encienden la tele o la radio y la publicidad es lo más honesto que echan. Yo soy un tipo cualquiera, así que no lo sé. Por eso pregunto. ¿Es normal que todos estos personajes con programas de televisión o radio que llegan a miles de espectadores y oyentes se reúnan con mafiosos? En fin, parece que Villarejo es al periodismo lo que Harvey Weinstein era a Hollywood. Voy a tener que reunirme yo con él para que me den un programa en Prime Time. en mentalidad de tiburón. ¿Te han dicho alguna vez que te pareces a Tommy Shelby? Te puedo contar secretos de la izquierda española. ¿Sabías que Pablo Iglesias ve las series a doble velocidad? ¿Qué? Tres de cacol. ¡Gracias!